Esto es Demente Las cintas de Jurassic Park hicieron que la gente se enamorara de los dinosaurios, pero aunque muchos crean que lo que muestran las películas es real, nos han engañado. Lo sé, estoy arruinando su infancia. Empecemos con el nombre de la primera película, se llama Jurassic Park, es decir, Parque Jurásico. Pero en la realidad, la mayoría de los seres que muestran en la película habitaron en el mundo en el periodo Cretácico, y no en el Jurásico. Y entre uno y otro, hay millones de años de diferencia. Además, no todos esos dinosaurios convivieron en la misma época. Por ejemplo, el Velociraptor ya se había extinto cuando existió el Tiranosaurio Rex. Es decir, el Velociraptor y el Tiranosaurio Rex nunca se conocieron. Por otro lado, todos soñamos con que traigan a la vida a los dinosaurios, y esperamos ese momento en que los científicos se encuentren en el ADN de un dinosaurio y así puedan regresar a habitar este mundo, como en la película, donde los especialistas encuentran sangre de dinosaurio de un mosquito atrapado en ámbar. Gracias a esto, logran sacar el ADN del dinosaurio y así traerlos a la vida de nuevo. Pero esto es falso, ya que según investigadores, el ADN solo logra vivir en promedio 521 años. Es verdad que hay muestras que logran sobrevivir mucho más que eso, pero dichas muestras son muy raras. Es por eso que es casi imposible que se encuentre una muestra de ADN de un animal que viviera hace millones de años, como los dinosaurios. Ahora bien, empecemos con las mentiras de los dinosaurios, las cuales aparecen en las películas de Jurassic Park. Y es que muchos piensan que los dinosaurios eran reptiles. Por eso en las cintas se muestran a los dinosaurios con cuerpos escamosos como cocodrilos. Pero en la realidad, los dinosaurios más bien eran como aves, y hasta tenían plumas. Lo sé, nos han engañado toda la vida. Pero bueno, eso no es culpa de los creadores de la cinta, ya que en el pasado todos pensaban que los dinosaurios eran reptiles. Por eso la palabra dinosaurio significa terrible lagarto. Sí, el lagarto es un tipo de reptil. Es así que también hay otro error en la película, ya que en ella el supuesto ADN de dinosaurio lo unen con el ADN de rana, ya que estos son muy parecidos. Pero en la realidad, si realmente fuera posible unir el ADN del dinosaurio con algún otro ADN, no sería el de las ranas, sino el de las aves, ya que estos sí son más familia. Bueno, continuemos con las mentiras de Jurassic Park. Todos nos enamoramos cuando vimos al Tiranosaurio Rex, ese ser monstruoso, poderoso, el cual podía contra todo, corría a altas velocidades, sí, hasta lograba alcanzar un vehículo. Además, era extremadamente inteligente. Por eso, él era el rey de los dinosaurios, aunque solo tenía un defecto, ya que tenía muy mala vista. Por eso, si querías escapar de él, lo que debías de hacer era no moverte, ya que así, él no lograba verte. Pero lo sentimos, casi todo lo anterior es mentira. Y es que en la realidad, el Tiranosaurio Rex sí era un ser majestuoso, con una muy poderosa mordida. Pero no era tan inteligente, ni corría a altas velocidades, ya que si lo hubiera hecho, se le hubieran roto las piernas. Es así que si querías escapar de él, lo podías hacer corriendo. Sí, correr era mejor idea que quedarse quieto, porque eso sí, tenía una gran vista. Por último, el Tiranosaurio Rex no era el rey de los dinosaurios. El verdadero rey era el Spinosaurus. Este dinosaurio fue literalmente una pesadilla viviente. Era capaz de vivir en la tierra y en el agua, muy parecido a los cocodrilos de nuestro tiempo. Tenía una gran espina dorsal en su lomo, dándole así una apariencia mucho más grande e imponente. Para que te des una idea, el Tiranosaurio Rex medía tan solo 12 metros, y el Spinosaurus medía 16. Un enfrentamiento de estos dos seres poderosos lo vimos en Jurassic Park 3, y el ganador fue obviamente el Spinosaurus. Aunque bueno, eso tampoco podía ocurrir en la vida real, ya que así como el Velociraptor, el Spinosaurus y el Tiranosaurio Rex no vivieron en la misma época, ni siquiera cerca. Ahora bien, vamos con el Velociraptor. En las películas, estos dinosaurios son protagonistas. Son siempre los inteligentes y poderosos cazadores, de un gran tamaño, que son capaces de enfrentarse a grandes dinosaurios. Hasta pueden abrir puertas, y por si fuera poco, se comunican entre ellos con un idioma que solo ellos mismos entienden. Y así hacen planes maquiavélicos para cazar a sus víctimas. Pero en la realidad, todo con ellos está mal. Para empezar, no se veían como en las películas, sino así, como esta imagen. Sí, parecen más aves con plumas. Además, no eran tan inteligentes, y tampoco tenían un gran tamaño. Hasta se podría decir que eran pequeñitos, medían medio metro de altura. Eso sí, alcanzaban los dos metros de largo. Es por eso que más bien, el Velociraptor era más como un pavo carnívoro. Es así que el ser que aparece en la película como Velociraptor, más bien un Deinonichus o un Yutoraptor, ya que tiene más bien su tamaño. Por si fuera poco, la famosa garra del Velociraptor, con la cual es capaz de destrozar a sus víctimas y abrirles el abdomen, bueno, según la película, sí existía. Pero más bien era fuerte y no afilada. Es así que en vez de cortar con ella, más bien la clavaba. Y no en el abdomen, sino en el cuello de sus presas. Ahora bien, también hay muchas mentiras acerca de los Branquiosaurios, ya que para empezar, los vemos mucho tiempo en tierra, y más bien a estos seres les gustaba el agua. Además, es imposible que se paren en dos patas, porque es tanto su peso que se la rompería. Además, según los expertos, estos seres no levantaban el cuello como las jirafas, más bien todo el tiempo lo tenían hacia abajo. Es así que su forma de comer, en vez de levantar su cuello hacia arriba, era tumbar el árbol y comer en el piso. Finalmente, otra mentira es cuando los vemos masticar sus alimentos, ya que estos dinosaurios no los masticaban, los tragaban enteros. Además, no es cierto que movían las mandíbulas como si fueran una vaca, ya que esto es imposible. Solo podían mover la mandíbula inferior de arriba hacia abajo, y no hacia los lados. Además, en las películas aparecen plantas antiguas, pero ¿cómo hicieron para clonarlas? ¿De dónde sacaron el ADN? ¿Qué? ¿Había mosquitos vegetarianos? Ahora bien, vamos con el Triceratops. En una escena de la primera película, vemos que es una gran cantidad de excremento, casi su propio tamaño. Pero esto es imposible, ya que en toda la historia, ningún animal puede hacer la misma cantidad de excremento que su tamaño. ¿Te imaginas que no fuera así? ¿Y que si realmente algún ser pudiera hacer tanto excremento? Sí, sería algo realmente asqueroso. Por otro lado, están los Dilophosaurios, que no son como los vemos en las películas de Jurassic Park, ya que en primer lugar, eran más grandes. Y es que lograban medir los 7 metros. Además, no podían escupir veneno, y tampoco les salían esos extraños collares alrededor de su cuello. Todo eso, es la invención de los creadores de las cintas. Sí, pura imaginación. Es así que con estos datos, te darás cuenta que todo lo que creías de los dinosaurios, que habías aprendido en Jurassic Park, era una mentira. Lo sé, he arruinado tu infancia. Esto fue, DEMENTE.